Chichapón en las cabinas y las que me faltaron... Dale pinche Harry, dale pinche Harry Muy sabroso, muy sabroso Si a vos Queremos hacer historia pa que toda la banda nos lleve a su memoria to'a recordación bandera Bien chingona Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Ese moral es Johnny El Albi Es Gaby David Ese es el David El Ari El Raider El famoso chamaco ese Oye que salió Que suenen los tambores Retume Los bajitos Pura inalcanzar Pura inalcanzar Pura inalcanzar Esa noche La crema y nata de Luis El señor Juli Nando El Silva El Seyuraba Vise Chaga Chino Sánchez Micky Guerrero Laura Pura inalcanzar Pura inalcanzar Brigo Pedro Mendes Y que suenen Vaname el saludo Padrón Dogo Galaxy Boys Hoy con el villano Del sabor Llegó el picor Manuel Chino Chris Inversión El maniático De Rivera Y mañana y siempre Llegó la patrona Duela Quienes duela La Lupita La bailarina Y su hermosa Lili La bella Brisea Y su amor Andrés Bruno Los hermanos Cabrera Gio Brian El Kevin Y la sangre Solidera Ya llegó la patrona Ay mi madre Y vino brillosa Pa' mi compadre Dani Recos Ya se entubió el Dani Con toda la dona Un sabor de palavana De sopa Francisco Puebla Daniela Paco Leina Karina Pecaya Dragoncito Daniel Arturo Como se escuchó Johnny O'Keria Pérez Siempre sonido Bajo en el consuelo No prosumo cantidad Simplemente somos inalcanzables Del sabor La pura calidad La crema y nada Papá Nueva York Hoy y siempre Así nos sale Francisco Llegó el pinche Gio Ese pinche Nando Se la mamó El pinche Nando Esboqui Solar Unisilva Y malo El chino Esario Nova Viste changas Ese Evelyn Nayar Pura y nada Pura y nada Pura y nada Venga la descarga Disco 6 kilos Filmaciones Esquitos Sonido Pachorro De Cristóbal Toda la banda de igualito Salimos A Queen Pala Llegamos Tus padres la tienden Y yo La familia mexicana Sapo Cholo Chapito Grusito Morro Verde Vicky Ese burro pequeño Dumbo Mojo Elefante Pelón Eloy Que descanse Pasa el pelón Oscar Piro Toda la banda de igualito Sonido Cumbia La chica Vengan a descarga Toda la vía en mí De Olegario Villafraco De Nueva York Que suele Checo Yachi Chuti Leso Salva Destructor de Gigantes Ya llegaron las mamis de la cabina Gigantes Bailarán mucho Llego y cotonial Wayway Swap Me gusta la droga Me gusta el sexo Hermano Me impacidad Incasable De sabor Sonido gringo Lo que yo represento El Dío El Díazón El Díazón El Díazón El Díazón El Díazón El Díazón Ese es Develi Ahora Púren las calzadas Púren las calzadas Púren las calzadas No somos víboras Ni muchos nodos buscadoras Llegamos a sus meras madrotas Las mamis de mamis Llegó Laraceli Y todas las que me faltaron Ah, ya llegó la chichona Ay, güey No me peguen las chichis Porque me apendejo Ay, güey Venga para el cin Para que baile el trichecín Para que goce el trichecín Púren las calzadas Púren las calzadas Púren las calzadas Gracias a Dios La vida de Calerita la grifa Decida toda la balanza Jerónimo Caleras El Díazón El Chasis Es Fai Fai con caleritas La grifa 9-14-6 Suelta La Kelly La Kelly La Kelly La Bianca Y la Kelly La Bianca Y la Kelly Lo dice Rafa Y sonido El Jim El Jim El Jim Pique Suelta Me rompe corazones Verde, blanco Coca Gustavo Rojo, mi ojos Yo represento La B.P. Checo, entre chayne Danzo, pirata Nelson, narco Ese maldito niñote Henry Moreno Y las que me faltaron Y para que lo ose José Méndez Hasta donde se encuentre Se va el cachito Puro enalcanzar Puro enalcanzar Puro enalcanzar Chiquitos cobard Checos y Jali Puro inalcanzable Papá DJ Nando El más ganas de la banda La Bianca Checo, Yoshi, Roya, Yoshi Toda la banda Se va el cachito Dice Bailando, chelando Y cotoreando Y wey Tatadores chingones Soy Juanito Lai